¡Hola! ¿Cómo les va? Buen martes y así, a puntuales, arrancamos esta siesta de Show of Sport una vez más, acompañándolos, si nos dejan, por supuesto, un primer bloque lleno de todo lo mejor del fin de semana, como todos los martes, y luego también vamos a tener Básquet de Barrio Parque aquí, compartiendo lo que resta del programa con dos invitados de lujo. Pero bueno, yo tenía que arrancar para cumplir con todos ustedes, pero me han dejado sola. No sé por dónde andan, chicos, no vieron ustedes al resto de mis compañeros, mis colegas. Aquí lo tenemos a Nicolás y a Lautaro, que son los dos invitados, que sí llegaron puntuales, pero a mí me dejaron acá sola, no sé, yo voy a hacer una llamadita. Aguantame, pollo, que es el único que me vino a acompañar acá. Ahí llegan. Ah, pero fijate vos, la hora que hay, collados. Pero no tienen reloj estos chicos. A ver, a ver, a ver. ¿Y esa camioneta de quién es? Decime, pollo, vos que los conocés. De Diego. ¿Los podés buscar porque no venían más? Vienen tomando. Me parece que salieron el lunes, collados tiene... Ah, no, no, no te puedo creer. Mirá la vergüenza que me hacen pasar. Mirá la vergüenza. Ambas, ambas, por favor, el profesional que tenemos aquí. Un emblema periodístico del basquet, mirá la vergüenza. ¿Y este policía? Que le saquen a Miragi todo lo que tiene acá, que se trae siempre, está armado. Por favor, no me hubieran mostrado todo esto, se me ponen a ver ocultado la cuestión fraudulenta de mis compañeros. Vamos a arrancar esperándolos y que me den alguna explicación. ¿Qué hicieron para que la policía lo arrequise? ¿Qué hicieron para que la policía lo arrequise? Estábamos en el camerino. ¿En el camerino? En Valle, en Valle nos llevaron. Yo, ahí viene, viene, viene. En la oscuridad sí que se queda ahí. ¿Qué hora hicieron eso tarde? No arrancamos todavía, ¿no? Chicos, son las y treinta y seis, si no me falla mi reloj. Y treinta y seis, ustedes llegaron tarde. ¿Me pueden explicar, por favor? ¿Tres y seis, sí, pero de qué hora? Te dije, te dije. Esto no sale a las uno de la mañana. Claro. Uno y treinta y seis. Por el aplauso, arrancamos este martes con un montón para compartir con ustedes. En sí los dejan, dale.